¡Hola chicos! Soy Gabriela de Super Teacher y bienvenido a tu clase de inglés. La clase de hoy día va a ser sobre... The Five Senses, los cinco sentidos. Vista, gusto, oído, olfato y texto. Primero vamos a cantar una canción. Para esta canción vamos a primero aprenderla lento, slowly, ¿ok? A ver, la primera parte dice... I have five senses. Tengo cinco sentidos. I have five senses. Say them with me. Vamos a repetir. I have five senses. Say them with me. Entonces... I have five senses. Say them with me. Five senses. Here we go. Here we go. Aquí vamos. I have five senses. Say them with me. Five senses. Here we go. Say five. High five. De nuevo. I have five senses. Say them with me. Five senses. Here we go. Say five. High five. ¿Ya lo tienen? Ahora vamos con la música. Five, four, three, two, one. Come with us and have some fun. I have five senses. Say them with me. Five senses. Here we go. Say five. I have five senses. Say them with me. Five senses. Here we go. Say five. High five. Five senses. Say them with me. Five senses. Here we go. Say five. High five. I have five senses. Say them with me. Five senses. Here we go. Say five. High five. I have five senses. Say them with me. Five senses. Here we go. Say five. High five. I have five senses. Say them with me. Five senses. Here we go. Say five. High five. 5, 4, 3, 2, 1 Come with us and have some fun Excelente ¿Cuál es este sentido? ¿Qué es este sentido? Es sigh Repita después de mí Sigh Sigh ¿Este sentido? ¿Dónde sale el oído? ¿Cuál es? Hearing Repita después de mí This sense is Taste Taste This sense is Touch Touch And this sense is Smell Smell Ahora lo que vamos a hacer es Create your own cube Crea tu propio cubo First of all you have to put your name Tienen que poner su nombre primero Then Luego You have to draw Tienen que dibujar a cube Un cubo Miren En cada cuadradito Como ven en el ejemplo Van a dibujar un sentido Y en cada cuadradito Abajo del dibujo que hagan Van a escribir Ahí no está Pero van a escribir ¿Cuál es el sentido? ¿Recuerdan los sentidos? Lo hemos visto hace un rato Escriben debajo de Por ejemplo Debajo de La mano Van a escribir Touch Abajo Y así De cada dibujito Van a escribir El sentido Y en el último cuadradito De abajo Van a escribir Five senses Así Y así van a poder Tener su propio cubo Y van a poder jugar Y aprender And we finish That's all Thank you so much To be here with me Eso es todo Muchas gracias Por haber visto este video Nos vemos en el siguiente video Goodbye Bye Bye Adiós.